Quebrado y pensando en el amor que me has dado Recordando tiempos cuando estuve enamorado y sin dolor Enloquecido de tu dolor, ahora perdido y aburrido me la paso yo Estaba mejor contigo, ahora es amor prohibido De mi alma te lo digo, extraño lo que fuimos, son mil motivos Estar contigo, estoy herido, no ando tranquilo, apenas vivo Y ahora siento que te he perdido Quebrado y pensando en el amor Que me has dado, recordando tiempos cuando estuve ilusionado Pero hoy creo que el cielo se nubló, ahora me toca andar perdido En el olvido Estaba mejor contigo, ahora es amor prohibido De mi alma te lo digo, extraño lo que fuimos, son mil motivos Estar contigo, estoy herido, no ando tranquilo y apenas vivo Y ahora siento que te he perdido Quebrado y pensando en el amor Quebrado y pensando en el amor Quebrado y pensando en el amor